Telerama Noticias presenta Hacia Dónde Vamos Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Hacia Dónde Vamos. Hoy hablaremos de las prioridades del nuevo presidente de la República, Guillermo Lazo. Y para esto hemos invitado a Matías Abad, analista político y profesor universitario. Antes tenemos algunos datos, amigos, atención. El gobierno de Lenín Moreno mantiene su oferta de colocar dos millones de vacunas hasta el 24 de mayo, día de la transición, y aseguró que están comprometidas con los anticipos exigidos por las farmacéuticas. 20 millones de dosis, los datos que emite el Ministerio de Salud, por ahora no son claros, pero la Organización Mundial de la Salud informó que para garantizar la reactivación de la economía es necesario inocular al 70% de la población. La pregunta es, al paso que vamos, ¿lograremos este objetivo? Matías, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Avanzaremos con este objetivo. Buenas noches. Buenas noches, Hernán. Un cordial saludo. Gracias por la invitación. En efecto, sin duda, dentro de las prioridades que ha señalado el presidente electo, Guillermo Lazo, está, por supuesto, reestructurar el plan de vacunación a fin de lograr mucha más efectividad, una reactivación económica que permita, como consecuencia, la generación de fuentes de empleo, y también avanzar hacia mecanismos que fortalezcan el sistema de seguridad, así como la asistencia a los sectores que en este momento padecen mayor vulnerabilidad. Respecto al primer tema, Hernán, considero que más allá de la logística, que creo que puede estar bien organizada, puede estar bien delegada, de hecho se va a constituir, según ha dicho el presidente electo, una unidad que va a depender del Ejecutivo, es decir, directamente de él, con gente del sector privado, Adonorem, que va a hacer funcionar esta red logística para finalmente poder cumplir con esa meta de vacunar a nueve millones de ecuatorianos durante los cien días. Sin embargo, aquí, más que el problema logístico que puede estar solventado de alguna manera, creo que lo importante va a ser la gestión de las vacunas. En realidad, si por algo no se ha avanzado en la forma y en la velocidad que todos hubiésemos esperado, parte del problema radica en no haber contado con un inventario suficiente de vacunas para poder ser mucho más ágiles en el proceso de vacunación y seguir todavía en los niveles más bajos respecto a América Latina. Esperemos que eso cambie y que los ofrecimientos que ya ha anunciado el presidente electo finalmente se cumplan respecto a posibles donaciones, préstamos, compras y contrataciones a futuro, en el corto plazo, de nuevos inventarios de vacunas de todos los tipos y de todos los países que en este momento están produciendo. El tema de liderazgo, Matías, siempre ha sido analizado por parte de algunas personas en el país sobre liderazgo de Lenín Moreno. Una vez que asuma mañana, Guillermo Lazo, ¿cómo se podría o cómo se debería manejar este tema de la vacunación para superar tantas críticas? ¿El tema con el apoyo del Consejo Nacional Electoral se podría superar? Bueno, nosotros cuando tenemos procesos electorales, vamos a las urnas alrededor de 10 millones de ecuatorianos y en un día, más o menos, todos con relativo orden logran sufragar y se logra cumplir el objetivo. Obviamente son cosas distintas, pero bajo la misma lógica, no vería demasiado complejo que se pueda cumplir un proceso de vacunación en diferentes recintos electorales o en diferentes dependencias que tengan a bien planificar, acorde a lo que usted bien ha señalado, de este posible, o más bien dicho, de este acuerdo de cooperación que hay entre el Consejo Nacional Electoral y el Ejecutivo directamente. Yo nuevamente reitero, creo que el principal problema es el inventario de vacunas. En este momento, pues, la demanda existente supera con creces a la oferta de vacunas que existen. De hecho, se han hecho fases que han ido priorizando diferentes segmentos etarios. Ahora creo que van también los centros educativos, ya terminando también escuelas, colegios, ahora irán a las universidades. Pero, sin duda, todavía falta mucho respecto a contar con las vacunas a mano para poder avanzar hacia ya una vacunación que nos permita, como se señalaba al inicio, alcanzar ese objetivo del 70% para, de alguna manera, sentirnos tranquilos dentro de este concepto de inmunidad. Entonces, creo que el tema logístico no le veo tan complejo. Además, creo que si se le destina a los mejores profesionales para esta unidad que reestructura el plan de vacunación, creo que se puede alcanzar desde lo logístico. Pero, sin duda, nuevamente, el reto va a ser conseguir la existencia suficiente de vacunas para llevar a cabo este plan. Ahora, el presidente de la República electo dice nueve millones de vacunas en cien días, lo que usted analiza siendo desválido, ¿no? Porque vacunas no hay, no hay la suficiente cantidad como para importarlas de la noche a la mañana. Hay fechas que están comprometidas con el gobierno de Lenín Moreno, pero no sabemos finalmente si se van a cumplir o se van a retrasar, como lo que está ocurriendo en Europa, y que incluso está demandando a la Unión Europea a Pfizer por incumplimiento. Ante esto, ¿no habrá que hacer una presión mucho más diplomática a nivel internacional? ¿Se podría adelantar estas fechas justamente con este objetivo del nuevo presidente? ¿Se podría ir por allá, tal vez? Bueno, justamente en los términos que usted señala, el presidente electo ha dicho que su principal objetivo durante el inicio de su gestión va a ser poner en marcha o en práctica esta diplomacia de las vacunas. Entiendo y conocemos que se ha reunido con representantes diplomáticos de varios países que son productores o fabricantes de las vacunas, ha estado con el embajador de Estados Unidos, ha hecho contacto con el embajador de Rusia, se ha reunido también, de hecho el vicepresidente estuvo visitando los Estados Unidos, Chile, y varios países que de alguna manera han demostrado que se está haciendo bien el proceso de vacunación. Entonces, también se ha adelantado que puede haber incluso figuras de préstamos, es decir, los países que van lentamente avanzando en el proceso de vacunación, pero tienen en su inventario un excedente, pues podrían eventualmente prestar al Ecuador, y a medida que se cumplan ya los compromisos en los contratos de adquisición de las vacunas, pues nosotros devolveríamos esas vacunas a los países que nos han prestado. Entonces, se escucha que por varios frentes, varios países, varias marcas, se está haciendo la suficiente negociación para contar con esa existencia al inicio de la gestión. Sin embargo, no deja de ser un objetivo bastante ambicioso, vacunar a nueve millones de ecuatorianos en cien días, y finalmente se está poniendo una primera meta que de no cumplirse, sin duda tendrá repercusión y tendrá su impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación. Es una meta bastante concreta, que no deje esas ambigüedades que luego permitan de alguna manera salirse por la tangente. Está planificado un objetivo y la evaluación se realizará en función del cumplimiento o no de ese objetivo propuesto. Ahora, Matías, hablemos de la parte política. El gobierno de Guillermo Lazo inicia mañana con una división profunda al interior de su alianza social-cristianos, creo que incluso han sido muy abiertamente difundidas a nivel nacional. ¿Esto finalmente no podría, no debería, pero no podría finalmente repercutir en el objetivo del presidente de la República electo en cumplir sus metas a nivel de vacunación? Bueno, en general, yo creo que el principal reto que enfrenta el presidente o que va a enfrentar durante sus cuatro años de gestión es la gobernabilidad. No tiene un bloque lo suficientemente representativo en la Asamblea Nacional que le permita dar viabilidad a varias de sus propuestas expresadas en su plan de gobierno que requieren en varios casos de leyes y de aprobaciones que tiene que la Asamblea Nacional, con mayorías o mayorías absolutas, poderle conceder. En este momento conocemos que hay un acuerdo, pero que únicamente tuvo un alcance para la designación de las principales autoridades de la Asamblea. Entonces, sin duda, cada ley y cada proceso de aprobación en la Asamblea será una historia autónoma y diferente. Habrá cosas con las cuales se pueda comulgar con los partidos más afines a su ideario y hay otras que, sin duda, a pesar de haber, digamos, apoyado la designación de las autoridades de la Asamblea, en el caso de Pachacuti o Izquierda Democrática, difícilmente darán paso. Entonces, el reto de la gobernabilidad es complejo, teniendo presente, además, que esta gobernabilidad no está solamente dada por la Asamblea, es un primer paso, sin duda, pero además hay que consensuar con el resto de actores de la sociedad civil organizada, con asociaciones de trabajadores, cámaras y demás, dependiendo del tema que se trate. Ahora, creo que todos estamos claros, si no hay vacunación, no puede haber reactivación económica, no habrá reactivación económica, ni tampoco se podría fortalecer al sector productivo. Sin duda, el punto de partida es la vacunación. Eso es indiscutible, solo vacunados y con la confianza de poder nuevamente regresar a nuestras actividades anteriores a la pandemia, pues se puede empezar a pensar en crecer económicamente, en generar fuentes de trabajo, pero eso no quita que tienen que ser decisiones que vayan en paralelo. Como digo, yo creo que hay tres ejes claros que están identificados. Tiene que, paralelamente a la gestión de las vacunas, tiene que generarse un clima de confianza para reactivar la dinámica económica para que se puedan generar fuentes de trabajo y también un tercer eje tiene que ser la seguridad en diferentes dimensiones, empezando por la seguridad que tienen que darse aquellas familias que en este momento están en la extrema pobreza y que tienen dificultad para conseguir alimentos. El Ecuador del encuentro, decía en su campaña política Guillermo Lazo, ¿se podrá conseguir eso cuando estamos en un país totalmente polarizado, con un Congreso, una Asamblea Nacional totalmente dividida y que no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, cuando se presenten proyectos económicos, proyectos de ley a la Asamblea Nacional por parte del nuevo presidente? Sin duda, yo creo que hay puntos muy álgidos que van a requerir de un trabajo especial dentro de la Asamblea, de una activación de todos los operadores políticos para que de alguna manera se puedan lograr los suficientes votos, porque, por ejemplo, leyes como, o más bien dicho, temas legales como la reforma tributaria, la facilitación de la contratación, incluso algunas ratificaciones de acuerdos comerciales requieren de mayorías dentro de la Asamblea. Y eso nos lleva a que, si eventualmente no se logran conseguir los votos suficientes, tengamos presente que tanto Pachacuti como la izquierda democrática han planteado que los temas económicos que acabo de señalar son sus líneas rojas, es decir, que no admiten siquiera discusión y que van a oponerse frontalmente. No hay que descartar la posibilidad que eventualmente el presidente tenga que consultarle al pueblo, legislar con la ciudadanía a través quizás de una consulta popular. Entonces, la gobernabilidad por varios frentes resulta ser compleja. Quizás al inicio, viendo que el panorama que se plantea va a ser de bloqueos y de dificultad para poner en marcha su plan de gobierno, puede ser la consulta un camino. Aunque también es importante destacar que más allá de las diferencias, de los problemas políticos y personales que ha habido con el Partido Social Cristiano, el abogado Neboda ha sido claro en decir que aquellos proyectos que coincidan con su ideario y con el acuerdo programático que hubo previo a la ruptura sean planteados en la Asamblea y ellos estarían dispuestos a apoyarlos con votos y con apoyo también dentro del legislativo. Matías, permítanos una pausa comercial y al retornar hablaremos sobre el tema del trabajo. Sin duda, un tema muy importante que debe asumir, enfrentar y solucionar el nuevo presidente de la República. Volvemos enseguida. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Telerama, escuchando a la comunidad. Los ciudadanos denuncian contaminación en el río Yanuncay, provocada por personas que venden verduras y botan las hortalizas. Y a nuestra redacción llegó una denuncia ciudadana, manifiesta que en la Villa Flora, al sur de la ciudad, no existe control de las ventas informales. A sus denuncias les damos solución. ¿Recuerda usted de ese botadero de basura ayer? Ayer, claro, ¿cómo no? Increíble. Fue aquí en Guayaquil al instante, donde justamente se hizo la denuncia de este botadero de basura. Lo cierto es que ya hay respuesta. La empresa Puerto Olimpio se presentó en el lugar con personal de limpieza. Los conductores denunciaron a un taxi que circulaba en la autopista Cuenca Azogues, con una supuesta placa adulterada. Acá en el sector sur de Quito, barrio 5 de Febrero de Santa Bárbara, sector de Chillogallo, donde la comunidad reclama por seguridad y por obras que necesita en el sector. Hace algunos días, un vehículo perdió pista y cayó al río. Ya lo sabe. Problemas de su barrio. Denuncias de su sector al 096-935-5555. Telerama en la comunidad. Únete a Telerama Ecuador en YouTube. Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. Continuamos con... ¿Hacia dónde vamos? Avanzamos, amigos. Gracias por acompañarnos. Atención a estos datos que sin duda son importantes. La Organización Internacional del Trabajo informó que hasta febrero del 2021 más de un millón de personas perdieron su trabajo por efectos de la pandemia. Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social indicó que al menos 354 mil personas se desafiliaron en el 2020. Estos datos revelarían que uno de los retos del gobierno del nuevo presidente de la República es generar empleo y mucho empleo. La pregunta, Matías, es... ¿Con las condiciones económicas actuales, el presidente Guillermo Lazo podrá generar 2 millones de empleo en los próximos cuatro años como ofreció en campaña? Bueno, empezando por el diagnóstico, como bien usted ha señalado, en este momento 7 de cada 10 ecuatorianos en capacidad de trabajar no tienen un empleo adecuado. Es decir, el 70% de la población económicamente activa o está con un empleo no adecuado, es decir, que no goza de todos los beneficios de ley, o está en el subempleo o en informalidad, o simplemente está desempleado. Entonces, sin duda es un problema latente que en algo se ha ido paliando en este último año. El año pasado, sin duda, fue mucho más complejo. Pero eso ha generado además que, y la consecuencia natural de no tener empleo en el Ecuador, que cerca de 4 de cada 10 ecuatorianos, o un poco más de 4 de cada 10 ecuatorianos, tenga dificultad para conseguir alimentos. Es decir, es un problema estructural que va afectando a otras dimensiones de la calidad de vida y bienestar de las familias. En este sentido, pues sin duda, el plan de trabajo, o más bien dicho, la propuesta de Guillermo Lazo desde el inicio fue la generación de empleo, que fue bastante coincidente con el resto de candidatos. Quizás en el caso de él estuvo más posicionada, pues finalmente ha sido su discurso de campaña desde hace ya 10 años. Pero más allá de eso, de que puede haber oportunidades, sin duda, tendríamos que generar, o el reto es generar, un clima de confianza lo suficientemente seguro que dé esa certeza de que las reglas del juego a futuro no van a cambiar, para por un lado lograr un flujo de inversión interno, es decir, aquellos empresarios, emprendedores, o aquellas personas que simplemente querían poner su dinero o sacar su dinero de sus ahorros que estaban en la casa, en el banco o en cualquier lado, y empezarla a mover dentro de la economía, a través de poner un negocio, a través de ampliar un negocio ya existente, a partir de hacer una inversión en un bien raíz. Todo eso genera que haya más dinero en la sociedad, y finalmente, pues, a la vez más dinero, se necesita más gente que lo haga dinámico, y de ahí se generan las fuentes de empleo. Es difícil, por supuesto, se podrá llegar a los 2 millones de empleos, sonaría bastante difícil, pero ha sido bastante categórico el presidente, en que ese va a ser su objetivo también, y está también nuevamente planteando otra métrica que nos va a permitir revaluar, al final de su gestión, si efectivamente cumplió o no cumplió. Entonces, que se puede, creo que hay una buena oportunidad, creo que en este momento el clima, respecto al riesgo país, respecto al precio de los bonos, ha sido favorable, y además también se podría conseguir una suerte de inversión extranjera también, que empiece a apostarle en ciertos sectores importantes dentro de la economía. Veamos cuáles son sus primeras decisiones, y nuevamente todo eso está supeditado a lograr un acuerdo en la Asamblea para pasar algunas de estas leyes que permitirían generar este ecosistema de confianza y de atracción de inversiones y de generación de inversión nacional para poder reactivar la economía. Amigos, estamos en el programa Hacia Donde Vamos. Nos vamos a una nueva pausa comercial, y al retornar tendremos mucho más para ustedes. Volvemos enseguida. Usted está viendo ¿Hacia Donde Vamos? Únete a Telerama Ecuador en YouTube Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Telerama, escuchando a la comunidad. Los ciudadanos denuncian contaminación en el río Yanuncay, provocada por personas que venden verduras y botan las hortalizas. Y a nuestra redacción llegó una denuncia ciudadana, manifiesta que en la Villa Flora, al sur de la ciudad, no existe control de las ventas informales. A sus denuncias les damos solución. ¿Recuerda usted de ese botadero de basura ayer? Ayer, claro, ¿cómo no? Increíble. Fue aquí en Guayaquil al instante donde justamente se hizo la denuncia de este botadero de basura. Lo cierto es que ya hay respuesta. La empresa Puerto Olimpio se presentó en el lugar con personal de limpieza. Los conductores denunciaron a un taxi que circulaba en la autopista Cuenca Azogues con una supuesta placa adulterada. Acá en el sector sur de Quito, barrio 5 de Febrero de Santa Bárbara, sector de Chillo Gallo, donde la comunidad reclama por seguridad y por obras que necesita en el sector. Hace algunos días un vehículo perdió pista y cayó al río. Ya lo sabe. Problemas de su barrio. Denuncias de su sector al 096-935-5555. Telerama en la comunidad. Continuamos con Hacia dónde vamos Ingresamos a la parte final, amigos. Algunos datos antes. En el 2021, la inseguridad en el Ecuador aumentó significativamente. El principal indicador que lo demuestra es la tasa de muertes violentas, que subió un punto. Pasó de 6.8 a 7.7 por ciento por cada 100 mil habitantes. Además, la policía informó que una mujer es víctima de femicidio cada tres días. Desde el 1 de enero hasta el 3 de marzo de este año, ya fueron arrestadas, arrebatadas, perdón, 20 vidas de mujeres. Guayas, Manaví, Azuay, Chimborazo, Los Ríos y Sucumbíos son las provincias en las cuales se registraron dos o más mujeres asesinadas. La pregunta es, Matías, ¿cómo combatir el flagelo de la inseguridad dentro y fuera de los hogares? Sin duda, un reto también importante, ¿no, presidente? Bueno, hay varios frentes. Quizás por identificar unos cuantos en este momento, por un lado, sin duda, hacer las reformas necesarias en los diferentes cuerpos normativos, ¿no? Para que las leyes puedan empezar a ser un poco más eficaces al momento de sancionar a quienes cometen delitos y de alguna manera puedan tener un criterio disuasor. Por otro lado, sin duda, también hay que fortalecer a los diferentes niveles de las organizaciones, de instituciones que están a cargo de garantizar la seguridad de todos. Y por otro lado, también una mejora en la calidad de vida también tiene incidencia en la disminución de la delincuencia. Si es que empieza a existir más trabajo, si es que empieza a existir mayor dinero e ingresos dentro de las familias, pues se puede estabilizar de alguna manera, sin perjuicio, obviamente, de fortalecer las otras dos dimensiones antes señaladas. En el caso puntual de los femicidios, por lo menos en el primer acto de presentación de ministros que realizó el presidente Lazo, estaba la nueva secretaria de Derechos Humanos, quien había expresado su voluntad de trabajar en función de reducir a cero la tasa de femicidios. Y ese fue el compromiso y el objetivo que le encomendó el presidente electo. Entonces, tendrán que haber cambios normativos en aquellas leyes que todavía no son lo suficientemente estrictas, ni tampoco que no están cumpliendo con su objetivo de reducir la delincuencia. Habrá que fortalecer, sin duda, también las diferentes instituciones que están encargadas de precautelar nuestra seguridad, como también ya lo ha señalado el presidente en sus primeras declaraciones respecto al tema. Y por otro lado, sin duda, si mejora la calidad de vida de todos, se logra esa necesaria reactivación económica a través de la generación de fuentes de trabajo y también de más ingresos para mejorar el bienestar de las familias ecuatorianas, se podría también desde otro frente empezar a estructuralmente reducir las tasas de delincuencia y violencia que existen. Ahora, Matías, sin duda, cuando empieza otro gobierno, un nuevo gobierno, uno empieza como ecuatoriano a verlo con mucha expectativa. Pero ante esta realidad, una pandemia de por medio, un problema económico, falta de empleo, problemas de inseguridad, ¿hay que mantener esta esperanza o más bien hay que ir con una especie de expectativa de lo que puede pasar, más no tanto en esperar buenas cosas que cambien, por ejemplo, el rumbo económico del país? Bueno, hay un escenario que vale la pena analizar, que es que la vara no está muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, tanto la Asamblea como el mismo Ejecutivo terminan su gestión, en el caso de la Asamblea ya la terminó, y en el caso del Ejecutivo mañana, con índices de aprobación y de popularidad bastante, bastante bajos. Quizás me atrevería a decir menores a dos dígitos, quizás de un dígito. Entonces, eso permite que cualquier nueva gestión, sumado al entusiasmo del inicio de cualquier gobierno, exista una expectativa importante, pero que también se parta con cierta ventaja. Por supuesto, quizás estos niveles de aprobación del gobierno saliente se contrastan con la alta expectativa que tienen todos los ecuatorianos respecto a un natural cambio de gobierno, especialmente en estas circunstancias, donde no ha habido una sucesión, sino más bien viene una persona de la vereda de enfrente, con nuevas ideas, con un cambio de lógica, con un programa de gobierno distinto, y que pues lo distinto siempre atrae, siempre llama la atención. Pero no deja de ser un escenario sumamente complejo, especialmente porque las arcas están vacías, va a tomar un tiempo estabilizar las finanzas ecuatorianas, el poco dinero que existía se tuvo que utilizar como corresponde para salir o paliar o apoyar a los sectores más vulnerables durante esta pandemia. Los préstamos se han esfumado, apenas han venido. Así es que parece que todavía va a ser necesario recurrir a un poco más de financiamiento durante este año para ver si ojalá desde el próximo año se pueda empezar a tener un crecimiento real y unos cambios estructurales que permitan sostener la economía del país en el largo plazo. Matías, muchas gracias. Muy amable. Tengo una buena noche. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Amigos, finalmente estoy seguro que todos los ecuatorianos estamos muy expectantes del nuevo gobierno de Guillermo Lazo, que asume mañana su mandato para los próximos cuatro años. Esperamos que todo salga bien y que Dios bendiga al Ecuador. Buenas noches. Telerama Noticias presentó ¿Hacia dónde vamos?